Música Nació en Montevideo en 1939. Es ingeniero industrial, profesor, informático y escritor. Como buen personaje multifacético, es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Letras. Escribió desde artículos científicos hasta novelas policiales. Hoy, en Entrevista, recibimos a Juan Grompone. Grompone, es un gusto recibirlo aquí en El Observador TV. No es la primera vez y no será la última tampoco. Eso espero. Ya tiene alguna visita previa a este estudio. Grompone, ¿por qué los uruguayos deberíamos leer la danza de Shiva? La danza de Shiva lo que pretende ser es una historia material de la humanidad. Es decir, una historia de toda la humanidad. Desde que empezó los homínidos hasta la sociedad capitalista y aún en el futuro. Entonces, es el punto de vista materialista. Es decir, ahí las batallas no importan. Las batallas son consecuencia, no causa. Los hombres son consecuencia, no causa. Los hechos materiales son los que determinan las cosas. Es una idea que se va a plasmar a lo largo de seis tomos. A lo largo de seis tomos. Ya se publicaron tres. Sí. ¿Y tiene cuánto escrito ya de lo que resta? Tengo dos tomos difíciles. Uno sobre las sociedades esclavistas, que eso incluye Grecia clásica y Roma. Y el Islam, ¿no? Los tres temas bastante difíciles. Y luego sobre el capitalismo. Ese es el otro gran tema. Y finalmente el sexto tomo es una especie de resumen metodológico. Es decir, bueno, ¿en qué se basa todo esto? ¿O por qué la historia material? ¿Cuánto tiempo le dedica la escritura por día? Ahora que estoy jubilado, todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. No a la escritura, sino a la investigación, a la búsqueda, a la búsqueda de materiales, a corregir, a preparar cosas, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y el momento de la escritura para usted, qué representa? ¿Le gusta más la parte previa de investigar o más escribir? Me gusta más investigar. Es decir, yo soy, naturalmente, tengo una mentalidad científica. A mí lo que me gusta es la investigación. Después, es otra tarea completamente distinta, ponerlo limpio, ¿no? Que da un trabajo bárbaro. Grompone, usted es alguien que, bueno, ha tenido y lo ha manifestado desde siempre a través de los medios de comunicación, una postura crítica sobre la realidad en la que vivimos. Sí. Que cuestiona ese entorno que habita. ¿Siempre fue así? Sí, yo pienso que sí. Fue así, sí, desde siempre. Y eso viene de mi padre también. Mi padre también tenía una posición muy crítica. Por ejemplo, tenía una posición crítica frente a Artigas. Que eso era una cosa que, a mí como niño que iba a la escuela, era una cosa que me sorprendía, ¿no? De modo que pienso que de ahí lo aprendí, ¿no? Es decir, que se podía criticar a Artigas. Claro. Y a partir de eso, todo era posible crítica. A partir de eso, es decir, para un niño que le digan que se puede criticar a Artigas, que es lo máximo que hay en la escuela, no a Varela, ¿no? A Varela no se criticaba, pero si se podía criticar a Artigas, se podía criticar cualquier cosa. Y cómo uno se planta ante aquellos que piensan, bueno, el que critica sistemáticamente es porque tiene una visión negativa de todo. No ve, digamos, el vaso medio lleno, sino que siempre lo ve medio vacío. No, no es eso. La palabra crítica, por lo menos entre los filósofos alemanes, es la que, bueno, crítica a la razón pura, se llama el libro de Kant, ¿no? Es decir, y no es un libro de crítica, es un libro constructivo. Si la palabra crítica en el sentido alemán significa destruir para crear. Es decir, lo que hace Shiva, ¿no? El dios Shiva rompe para hacer cosas nuevas. ¿Y usted cree que los uruguayos tenemos esa postura de los pensadores alemanes? No, no tenemos. ¿De los pensadores alemanes? Para nada, para nada. Somos muy conservadores y entonces a los uruguayos les da mucho trabajo cambiar las cosas. Muchísimo. Todas las ideas nuevas son una cosa que en principio se rechaza. ¿Y por qué cree eso? Es la educación. ¿Por qué tenemos esa idiosincrasia? Es la educación y yo creo que es el problema de que lo mejor de nuestra historia está en el pasado. Es decir, no es un país que diga lo mejor de nuestra historia está en el futuro. Dice, lo mejor de nuestra historia era 1930 o 1920 o 1950. Es decir, que todos quisiéramos volver para atrás en el tiempo en lugar de ir hacia adelante. Creo que es eso. ¿Qué pasó después de la salida de la dictadura? Se volvió para atrás. Dijo, la dictadura no existió, vamos a volver a 1970. Es lo que era. Entonces se restauraron las autoridades políticas, universitarias, todo. Se restauró como diciendo, aquí no pasó nada, borramos todo y seguimos tal como estábamos. Se volvió pasado en lugar de decir, bueno, pasaron 11 años de dictadura, pasaron muchas cosas, ahora hay que construir para adelante. No se construyó para atrás. ¿Usted se define como un marxista? Sí, sí, marxista, pero no leninista, marxista. Son dos palabras muy distintas. ¿Y cómo se enmarca ese pensamiento marxista en pleno siglo XXI? Bueno, otro de los tantos libros que estoy preparando, al mismo tiempo, es uno que se llama Marx en el siglo XXI. Lo que hace es repasa las ideas de Marx desde su juventud hasta su vejez y buscando cuáles sobreviven y cuáles no. Cuáles han sido desmentidas por la historia o directamente han sido desmentidas por la ciencia. Es decir, cuáles son las que verdaderamente quedan. Es decir, ¿qué queda de Marx en el siglo XXI? Y quedan muchísimas cosas. ¿Como por ejemplo? Bueno, como por ejemplo las leyes de la economía, como por ejemplo la idea de que la sociedad capitalista en algún momento se termina. Es decir, que es un periodo de la historia y no el final de la historia. En fin, creo que todas esas ideas quedan. ¿Y que la religión es el opio de los pueblos? Él no la dijo exactamente así, pero digamos, la idea es esa. La idea, el concepto. La idea es esa. Y yo pienso, si miramos los atentados del Islam, ¿qué cosa podemos pensar? Es decir, los atentados que hacen los musulmanes porque somos infieles, porque yo soy un infiel. Tal vez usted se manifieste. Porque sí, y por eso tenemos que matarlos, porque hacerlos desaparecer. ¿Qué es si no es lo peor de los pueblos? Es decir, haberlos embrutecidos a tal punto de ver un enemigo en todo ser humano, que no es idéntico a uno. Hace unos cuantos años usted pronosticaba o anunciaba el fin del capitalismo para mediados de este siglo. Segunda mitad de este siglo. Segunda mitad de este siglo. Por supuesto, sí. ¿Se mantiene con ese pronóstico? Sí, sí, inclusive hay muchas cosas que van más rápido de lo que parece. Por ejemplo, China. El avance de China. La conversión de China en un país capitalista y en la primera potencia capitalista es una cosa de un par de años. En un par de años China va a ser la primera potencia capitalista. Y bueno, falta poco para que la India lo sea, por ejemplo. Para que la India empiece un desarrollo así loco también como el de China. Ahora, cada vez se produce más, cada vez se consume más. ¿Cómo llegaría a ese efecto? Cada vez se produce más y cada vez se consume más porque hay cada vez más miserables que salen de la pobreza y consumen. No, no hay que odiarse de eso. Hay que pensar que en el siglo XX hubo hambrunas en China. Y en el siglo XXI ya no lo hay. Es otra cosa. Claro. Pero si cada vez se consume más y cada vez se produce más, ¿cómo se anuncia ese fin? ¿Por qué terminaría? ¿Por qué llegaría a su fin el capitalismo? Bueno, porque cuando el capitalismo cubra todo el planeta no va a tener más razón de existir. Es decir, habrá cumplido con su papel histórico, que es ese. Cubrir todo el planeta y darle de comer a todo el mundo y luz eléctrica y televisión. ¿Y a qué pasaríamos entonces? Y entonces en ese momento el capitalismo va a ser un obstáculo, tal como predicen los socialistas del siglo XIX. Se va a convertir en un obstáculo para la humanidad. Es decir, no pueden seguir fabricando heladeras porque ya tengo dos en mi casa. ¿Para qué quiero una tercera heladera? Porque la quiero cambiar. La quiero cambiar cada vez que se rompa. O no. Hoy en día un mueble no se rompe y sin embargo se puede cambiar. Se cambia la gente, las modas, la gente va cambiando y consume, pese a que no haya un fin de restitución producto, digamos, de una rotura. Es que eso es una cosa, es un mecanismo artificial que tiene el capitalismo para aumentar el consumo. La moda. La moda, por ejemplo, sí. Y la moda de ropa es una de las primeras que inventó eso. ¿Y no surgirá otro, digamos, otro mecanismo por parte del capitalismo para subsistir? ¿Eso no existe? ¿No hay una chance de que ocurra eso? Yo pienso que no porque hay límites para la producción material. Es decir, el límite de venderle, cuando haya que venderle heladeras a los esquimales, los esquimales van a decir, yo no necesito una heladera. Creo que va a pasar eso. Hay un límite para la producción material. Uno no puede tener la casa llena de cosas y si quiere cambiar la heladera todos los años, hay un problema donde ponen las heladeras viejas. Es decir, hay un problema en el planeta. Es decir, el planeta se va a resistir a todo eso. El planeta ya está anunciando que se resiste a que lo inunden los océanos de plástico, por ejemplo, de bolsas de plástico. Se resiste, avisa, miren, no, esto no puede ser. Es decir, de modo que ahí le están poniendo los frenos. ¿Y qué vendría entonces después? No, eso no se sabe. Eso es la utopía socialista. Es decir, viene otra sociedad, como pasó antes con la sociedad esclavista, con la sociedad feudal, viene otra sociedad. Pero todos los que intentaron adivinar cómo era la nueva sociedad se equivocaron. Así que más vale no adivinarlo. Va a ser algo que no veré. ¿Y cómo Uruguay debería prepararse? Digamos, o sea, usted dice para mediados del siglo XXI. ¿Uruguay está preparado para enfrentar ese escenario? Hay una primera cosa que tiene que hacer Uruguay, que es cambiar la matriz productiva y abandonar la producción de materias primas. Eso es evidente. Es decir, las primeras que sufren en ese proceso de globalización son las materias primas. Hay una cantidad enorme de países fabricantes de materias primas que se vieron enfrentados a la pobreza. Por ejemplo, las materias primas que se dejan de interesar son muchas. El Uruguay lo experimentó. El Uruguay ya no es un productor de lana, por ejemplo. Por ejemplo, en 1950 uno de los principales ingresos del país era la producción de lana, porque se decía, la lana es fantástica, siempre se va a necesitar la lana. Pero resultó que hacia 1950 aparecieron los textiles sintéticos que desplazaron completamente a la lana. Es decir, ningún abrigo se hace más de lana. Ahora los abrigos son sintéticos y son mucho mejores y más livianos. Entonces, las materias primas están condenadas a ser reemplazadas por productos tecnológicos. El caucho sintético de Brasil en 1920 era la gran vedette de Brasil. Siempre los automóviles necesitarán gomas. Entonces, el caucho siempre va a ser fantástico. Le pasaron dos cosas. En primer lugar, le robaron el caucho y lo plantaron en otros países. Y en segundo lugar, fabricaron el caucho sintético y no interesó más el caucho natural. ¿Y la carne sintética? Y la carne sintética ya se está vendiendo. Ya hablamos de ese tema. Ya se está vendiendo. ¿Y usted dice que los uruguayos nos vamos a acostumbrar a comer carne sintética? No, posiblemente no. Pero eso no quiere decir nada. El problema es que nos vamos a tener que acostumbrar a que no nos compren carne. Es decir, y el papel, por ejemplo, estamos orgullosísimos de poner más papeleras. Pero la tendencia mundial es a eliminar el papel. La tendencia mundial es a que los expedientes sean electrónicos, que los diarios no se publiquen más en papel, que los libros tiendan a ser electrónicos. Entonces, ¿a cuántos años de vida le queda el papel como lo conocemos? Es decir, por supuesto, siempre existirá un uso marginal del papel. Tal vez como un producto de lujo. Pero el papel como gran artículo de consumo, no, le queda muy poco de vida. Uruguay, usted entiende que no está pensando en ese futuro. No, no solo lo está pensando. ¿Pero hay alguien que lo está pensando? ¿Hay algún país que usted diga, bueno, se está considerando de acá a 100 años? Finlandia. Es mucho. Finlandia lo está pensando. Finlandia está pensando seguramente, esta planta que voy a poner en el Río Negro dura 20 años. Va a producir durante 20 años. Y por eso necesito esta condición, esta otra y esta otra. Es decir, es clarísimo. Es decir, ellos no están haciendo una planta para 100 años. Van a hacer una planta para 20. Porque saben que dentro de 20 años seguramente todo ese mercado va a disminuir o no va a existir. Hay que ocuparse del futuro. El futuro hay que construirlo. Y para construir el futuro hay que pensarlo, hay que diseñarlo y decir, voy hacia allá. ¿Uruguay hoy está planificando eso? No. ¿El gobierno de izquierda está planificando eso? Para nada, ni el de izquierda, ni el de derecha, ni ninguno. ¿En ningún sentido? No, no. ¿En ningún área? En ningún área. Bueno, perdón, en algunas áreas sí. Por ejemplo, Uruguay tiene un gran desarrollo en las tecnologías de la información. Y esas son una industria del presente y con un cierto futuro todavía. El Uruguay es muy fuerte en biotecnología. Tiene dos grandes institutos de biotecnología, que son el Clemente Estable y el Pasteur. Además de los estudios universitarios. Entonces, y además, el programa de ciencias básicas le ha dado un gran impulso a la biología y una buena cantidad de doctores. El futuro está en la biotecnología. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar los proyectos biotecnológicos. Cuando hablamos de preparar a las generaciones futuras de cara, digamos, a ese futuro que usted señala, con muchísimos cambios a la realidad que hoy vivimos, va a cambiar drásticamente. Bueno, hay una situación vinculada con, sin dudas, el sistema educativo. ¿Cree que la izquierda perdió la chance de dar un giro de 180 grados al sistema educativo actual? Y llevan 13 años sin hacer nada. Sin hacer nada. Nada. Mejor dicho, además, el gobierno de Jorge Valle tampoco hizo nada. Es decir, el último intento de modificar el sistema educativo fue la reforma de Rama. Y después de ese entonces, el silencio. Nada. Seguimos haciendo retoques que son cosméticos, nada más. No se cambia. La educación del siglo XXI es muy distinta a la educación del siglo XX. Y entonces, no hemos entrado, no nos hemos ni siquiera asomado a la puerta del siglo XXI. En materia educativa. ¿Cuál es la evaluación que usted hace hoy del sistema educativo? Y el sistema educativo uruguayo atrasa entre 50 y 100 años. Es decir, según las ramas y según lo que pasa. Estamos, en algunos lugares estamos en 1950. Por ejemplo, yo veo que el liceo, la enseñanza media de hoy, es igual que la que me enseñaban a mí. Tiene detalles cosméticos de diferencia. Pero es la misma que me enseñaban a mí en 1950. Y en algunos casos, las facultades, hay facultades que todavía no ingresaron a la segunda mitad del siglo XX. La universidad como tal, nunca fue capaz de crear un campus. Es decir, sí aceptó el sistema de créditos, el sistema de créditos y la división de los estudios universitarios en tres regados. Lo aceptó muy, muy paulatinamente y luego del regreso de la democracia. Digamos, desde 1990 para acá, las universidades sistemáticamente adoptaron el sistema de tres grados y con créditos. No todas, todavía hay algunas que conservan vestigios de los sistemas antiguos y no conservan la división en tres grados universitarios. Pero lo que no hay es un campus. Cada vez que la Universidad de la República necesita hacer un nuevo centro, busca ver en qué lugar de la ciudad lo hace y lo pone. Es decir, cuando la universidad del siglo XX se caracterizaba porque estaba concentrada en un campus, para que eso permitiera la movilidad horizontal entre las carreras. Es decir, como las carreras se modifican mucho, entonces es necesario que el Instituto de Biología y el Instituto de Matemática estén cerca. Porque entonces así se puede crear una carrera que participe de la matemática y de la biología, por ejemplo. Si no, ¿cómo se va a crear esa carrera nueva? Eso es imposible en Uruguay porque si suponemos que la matemática se enseña o en la Facultad de Ingeniería o en la Facultad de Ciencias, una está en Punta Carreta, otra está en Malvin Norte, y la Facultad de Biología está al lado del Palacio Legislativo, por ejemplo la Facultad de Medicina, ¿de qué manera un estudiante puede salir de clase de una materia e ir a la otra? Eso es lo que crea el campus. Y no solo eso, la ley orgánica universitaria, que es de 1958, no solo es colegialista, porque en ese momento el país era colegialista y entonces está gobernada por colegiados, que es una cosa única o rara en el mundo, el que las universidades estén gobernadas por colegiados y no por autoridades, autoridades centrales, sino que hay una cosa que no tiene prevista. Y fíjate, ¿qué cosa no tiene prevista la ley orgánica? La creación de una nueva facultad. Es decir, los autores de 1958 decían, esto es la universidad y va a ser así para siempre, nunca se va a crear una facultad, nunca va a desaparecer una facultad, es así. ¿Deberían desaparecer algunas facultades en Uruguay? Bueno, se han transformado, se han transformado, por ejemplo, la facultad de Humanidades y Ciencias se dividió en dos, con lo cual la facultad de Humanidades forma parte del gobierno central, la facultad de Ciencias no forma parte del gobierno central de la universidad. Es una facultad que, desde el punto de vista de la organización, del organigrama de la universidad, no existe. ¿El gobierno es la herramienta, digamos, correcta para manejar la UDELAR? Usted hablaba de las autoridades y decía, lo extraño es que la UDELAR sea precisamente colegiada. ¿Debería cambiar eso? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es decir, para mí, las organizaciones colegiadas son las organizaciones legislativas. Los poderes legislativos son los que son colegiados. Son los que requieren realizar consensos, requieren tener diferentes opiniones. Pero la dirección en ningún lugar es colegiada. La dirección tiene que tener una línea y listo. Y si esa línea está equivocada, entonces se cambia a los directores. Es decir, si el director no funciona, se cambia al director. Pero nada más, no hay otra oportunidad. No se puede discutir eternamente cuál va a ser cada tema. Parece muy lejana, digamos, esa visión para poder instalarla en la Universidad de la República actual. Por eso digo que la educación nuestra está entre 50 y 100 años atrasada. Si a usted le dijeran, tiene que llevar adelante el cambio de ADN en el sistema educativo, ¿qué cambiaría? Le diría no gracias. ¿Por qué? No, no gracias, porque hay una resistencia política muy grande. El país no está preparado para eso. Lo primero que habría que hacer es una campaña a explicar diciendo, miren, la educación en este momento es así. Es decir, que no es más esto que estamos hablando. Habría que explicar nuevamente por qué hay un campus, por qué la dirección no puede ser colegiada. Es decir, por qué los tres grados, por qué los créditos, por qué... Ahora, ¿las resistencias vienen desde el ámbito propiamente académico, desde el ámbito gremial, desde los actores del ámbito político? ¿De dónde vienen las resistencias? Desde todos lados vienen. Vienen desde todos lados porque no conocieron otra cosa. Y no, yo qué sé, son muy pocos. Los únicos que piensan distinto sobre este punto fueron los que estudiaron en el extranjero y conocieron otras realidades. Pero en general todos los demás están inmersos en esa realidad y no han visto otras. No han visto lo que está pasando en el mundo, me parece. Porque habitualmente se le tiende a responsabilizar de la situación que atraviesa el sistema educativo, principalmente a los profesores, ¿no? Eso es en el caso de la enseñanza media, ¿no? Sobre todo en el caso de la enseñanza media. Pero creo que es una respuesta fácil, no es cierto. No creo que sea, no creo que es cierto. La responsabilidad es colectiva. La responsabilidad es colectiva. ¿Cómo se dirige la educación en el Uruguay? Es colegiada y atomizada completamente. Hay un consejo, hay un ministerio que se llama Educación y Cultura. Y no tiene que ver ni con la educación ni con la cultura, ¿no? Básicamente no. Con la cultura un poco más porque los museos forman parte del ministerio. Y manejado por una médica. ¿Le parece correcta la designación de María Julia Muñoz como ministra de Educación? Ese es otro problema. Es un problema más bien político. Pero yo lo que digo es que el Ministerio de Educación y Cultura no tiene injerencia en la educación. ¿Por qué? Porque la autoridad es el Codicen. Pero el Codicen no tiene autoridad sobre la educación. Porque solo puede opinar sobre los temas administrativos. Los temas curriculares son propios de cada consejo. Y cada consejo que tiene, un colegiado. Entonces la autoridad quedó diluida absolutamente. Es decir, no está en el ministro, no está en el Codicen y tampoco está en el consejo. Porque está en el colegiado del consejo. Entonces en definitiva queda toda diluida. ¿Quién va a fijar la línea de la educación? ¿Quién va a decir hay que hacer para acá? Y si lo pensamos al revés. ¿Cómo se hicieron las reformas educativas en Uruguay? Se hicieron todas por la fuerza. La educación vareliana, laica, pública y obligatoria se hizo bajo la torre. Con un decreto, un decretazo y punto. A tal punto que Varela sufrió porque muchos amigos se enemistraron con él porque había sido hecha por un dictador. ¿Cómo se hizo la separación? ¿Cómo se creó la Universidad Nueva? La Universidad Nueva, la de Vázquez Acevedo, que era para crear las facultades de matemática, básicamente. La Facultad de Medicina y la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Se hizo en contra de la opinión de los universitarios. ¿Cómo se separó la enseñanza media de la enseñanza universitaria? La separó Terra, con un decretazo, bajo golpe de Estado. De esa manera dijeron, la Universidad de la República no es más la que se hace cargo de la enseñanza media. Y la quitó y la hizo autónoma. Y así todos, es decir, todas las grandes reformas se hicieron por la fuerza en Uruguay. Es decir, el sistema educativo uruguayo, y pienso que todos, se resisten a todos los cambios. ¿Y entonces hay algún tipo de esperanza? Entonces si me dijeran, ¿cómo hay que cambiar el ADN? Sí. Ah, con una dictadura. En forma de dictatorial, es decir, nombrando un dictador y diciendo, vos sos el dictador de la educación, haces lo que vos se diga y nadie discute. Es la única manera. Y sin eso no funciona, te desterramos. Yo qué sé, o te echamos del país, o te quitamos la ciudadanía, o te nombramos cualquier cosa. ¿Y no hay otra alternativa un poco más fuerte? Pienso que no, la historia lo está diciendo. No hubo otra manera de cambiar el sistema educativo que por la fuerza en este país. ¿Cree que es necesario un cambio de partido político en el poder? ¿Cree que la izquierda se desgastó en estos tres periodos de gobierno? Yo no es que crea que es necesario un cambio. Yo creo que es forzoso en el capitalismo que haya rotación de los partidos. Es decir, es la base material, es decir, la historia material, la estructura material de la sociedad es la que pide la rotación de los partidos. ¿Por qué? Porque básicamente los partidos tienden a orientarse en dos grandes sectores. Los que apoyan a los trabajadores, a los osalariados capitalistas, y los trabajadores que apoyan a los empresarios capitalistas. Es decir, están los partidos de los trabajadores y los partidos de los empresarios. Si gobierna durante mucho tiempo el partido de los empresarios, entonces la economía crece muchísimo, pero se distribuye muy mal. Es decir, empieza a haber protestas sociales. Si gobiernan durante mucho tiempo los partidarios de los trabajadores, entonces hay grandes reformas sociales, pero la economía se resiente. Y entonces no se pueden pagar esas cosas. Entonces el equilibrio solo se logra en el capitalismo porque quienes apoyan a los empresarios y quienes apoyan a los trabajadores alternan en el poder. Para ir haciendo que no se desvíese ninguno de los dos lados. Y eso pasa, es la rotación entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Es la rotación entre laboristas y conservadores en Inglaterra. Es la rotación entre socialistas y conservadores en Francia. Y bueno, el Uruguay en la medida que es un país más o menos capitalista también le va a pasar lo mismo. ¿Y cómo evalúa este segundo mandato de Vázquez en comparación con el primero? Ah, el primero fue mucho más importante. En el primero hubo grandes reformas. Para mencionar dos, por ejemplo, la reforma... Bueno, tres. La reforma a la salud, la reforma de la impositiva y el plan Seibal. ¿Y usted cree que se necesitó una bajada de línea como la que usted plantea, digamos, para reformar la educación? ¿No pareció, digamos, o sea, que se diera eso en el primer gobierno? ¿Qué fue el plan Seibal sin un ejercicio de la más absoluta autoridad? Es decir, Vázquez dijo, se hace y no consultó a las autoridades de primaria, no consultó al Codicen, no consultó al Ministro de Economía. Lo dijo el presidente así, con un mandato presidencial. Sí, tal vez fue el único ejemplo, ¿no? Porque no pasó eso con la reforma tributaria, no pasó eso con la reforma de la salud, y fueron cambios. No, pero yo lo que dije es que todas las reformas de la educación en Uruguay se hicieron así, se hicieron en forma autoritaria, incluyendo el plan Seibal. Bien, y desde el punto de vista político, ¿cómo evalúa el primer gobierno y cómo lo evalúa hoy y 13 años después? Y el primer gobierno estaba lleno de ideas y lleno de cosas para hacer, y además salía de una crisis muy grande el país, ¿no? Entonces había lleno de posibilidades de hacer, hizo montones de cosas el primer gobierno, cosa que este tercero no está pudiendo hacer, ni porque tiene el dinero ni porque tiene ideas como para eso. Bueno, se dice que este gobierno no tiene agenda, ¿usted suscribe a esa idea? Es una manera muy política y muy de la oposición de decirlo, pero en el fondo es cierto, ¿no? ¿Y cuál es la agenda? ¿La pastela del Río Negro? ¿Esa es la agenda? ¿La agenda debería ser una reforma de la educación o qué otras cosas deberían estar en la agenda de la izquierda? Una reforma de la educación y una reforma del perfil productivo del país, las dos. Las dos son urgentes y una está ligada a la otra, no es posible una sin la otra, hay que hacer ambas. ¿Se define como un frentista disidente? Disidente, sí. Disidente porque estoy en contra de la línea general que maneja el Frente. Hoy en día, ¿qué evaluación hace el Frente Amplio? Después de una crisis ocurrida en los últimos dos años, producto del caso Sendik, en la cual desde la propia izquierda advierten que es la peor crisis que han vivido como partido desde la salida de la dictadura. Yo creo que lo que le pasó al Frente es que, como partido que no había gobernado nunca, sucumbió muy rápidamente a todos los males del gobierno. Es decir, el gobierno, el poder, tiene una cantidad de males en sí. Siempre se dijo, ¿no? Es decir, eso no lo inventé yo. Siempre se dijo que el poder corrompe, ¿no? El poder corrompe. Y, evidentemente, el Frente Amplio no estaba preparado para eso. Es decir, creía que con la pureza de las ideas alcanzaba. Y lo que pasa es que no había entendido una pequeña cosa, que es que la corrupción es un tango que se baila de a dos. Es decir, está el que es el corruptor, que es el protagonista, es el importante de la pareja, y el que de alguna manera acepta la corrupción. Y el corruptor golpea puertas hasta que una se abre. Entonces, el creer que un partido está inmune, inmune de que alguien abra la puerta, es un disparate, porque los corruptores están afuera y tienen mucho poder y mucho dinero. De modo que van a golpear puertas hasta que encuentren una. Eso pasa. Yo he visto, yo he participado, he participado, no, he visto muy de cerca dos o tres casos de corrupción, en los cuales me ha tocado, en años pasados, ¿no? Y son muy hábiles. Hay que estar muy preparado para darse cuenta. Esto es corrupción, me están queriendo comprar. ¿Como, por ejemplo, en qué casos? No, los casos no... Bueno, uno de los casos pasó hace mucho tiempo en la dictadura. Durante la dictadura, nosotros en ese momento habíamos empezado a desarrollar la red de Télex para Antel. Y entonces hubo un llamado, un llamado a licitación internacional para suministrar la red de Télex completa. Y entonces lo que pasó fue que inmediatamente, bueno, se llamó a hacer licitación, se presentaron empresas internacionales, y cosa que no nos podíamos presentar porque nosotros éramos empresas nacionales que veníamos haciendo la red de Télex nueva, ¿no? Y entonces inmediatamente vino un representante de una de las ofertas más grandes, que era la que estaba destinada a ganar, destinada a ganar o la que parecía que iba a ganar, a ofrecernos que nosotros nos ocupáramos de la instalación de eso. Y hasta ahí era una oferta, ¿no? Era una oferta de trabajo. Hasta que empezó a decir, bueno, el general dice tal cosa, dice quiere hacer esto. Y nosotros le preguntábamos, ¿qué general? No, el general. Es decir, de ser en el general en épocas de la dictadura significaba no decir nada porque todas las autoridades del gobierno eran generales, ¿no? Entonces no podíamos saber si el general era el presidente de la república, era el ministro, o era el presidente ante él, o quién era. No pudimos salir de esa, pero quedó clarísimo que lo que estaban haciendo era comprando, nos diciendo queremos que ustedes se ocupen de este trabajito para que no molesten con la licitación y no sigan protestando porque la licitación se puede frenar. ¿Y algún caso reciente? Felizmente el ministro de Economía me animó a decirlo, Bec Villegas, dijo no, no estoy de acuerdo con esta oferta, y la canceló. Es decir, fue frenada, por suerte. Esa anécdota tiene muchos años. Por eso, prefiero hacer anécdota de muchos años. ¿Tiene algún caso reciente? No, casos recientes no. Tengo oídos de casos recientes, pero... De casos de corrupción. Sí, pero son conocidos por todos, son sospechas de todos, ¿no? Es decir, hubo muchos casos misteriosos en los últimos años, ¿no? De compras y de adjudicaciones del Estado. Es decir, el problema es que el Estado es el gran comprador. ¿Cuándo fue el momento en que usted dijo paso a ser un frantista disidente? ¿Lo tiene presente? Y de a poco fue. Fue de a poco. Pienso que... Yo de a poco. Por ejemplo, un primer momento fue cuando me di cuenta de que el Plan Saibal no iba en la dirección que a mí me parecía. Entonces abandoné participar en el Plan Saibal. Ahí empecé, por ejemplo. Esto ya no me gusta, así que no me separo. Me aparto de esto. ¿Qué no le gustó del Plan Saibal? Bueno, que se estaba demasiado orientado a repartir computadoras y no a contenido. ¿A qué hacer con las computadoras? O sea, que coincide con la primera evaluación que hizo el Banco Mundial. Y ahora se corrigió. No, pero la primera evaluación que hizo el Banco Mundial coincide porque sí me parece cierta. Es decir, que el Plan Saibal nunca tuvo por objetivo enseñar matemática y lengua. Siempre tuvo por objetivo la inclusión digital. De modo que que no haya logrado la inclusión digital no es ninguna novedad. Que no haya logrado mejorar la matemática y la lengua no es ninguna novedad. Es decir, no es esa la finalidad. ¿Cumplió, digamos, la finalidad de inclusión digital? De inclusión digital, claro. Es decir, llevar niños. De la digitalización. ¿Y qué es entonces lo que no le convenció a usted? Bueno, por ejemplo esto que no... Había una cantidad de... Había una cantidad, por supuesto, de los maestros. Algunos maestros no les gustaba nada eso de las computadoras y tenían grandes dificultades para usarlas. Pero otros maestros tenían grandes... Inmediatamente se les ocurrieron cosas. Hicieron proyectos interesantísimos. Y para mí lo más importante que había que hacer era hacer una base de datos, una biblioteca de proyectos para que las maestras que no tenían esa inventiva las usaran. Es decir, para mí ese era el centro de lo que tenía que hacer con el Plan Seibal. Hacer una central de proyectos buenos y exitosos y aceptables bien descritos para que otros los pudieran hacer, repetir. Por ejemplo, un proyecto fantástico, exitoso, es el de Barros Blancos, en que buscan asteroides. Los muchachos del liceo buscan asteroides y ya han descubierto varios. En los últimos años los principales descubrimientos astronómicos los hicieron los estudiantes liceales del liceo de Barros Blancos. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esa idea que usted tenía no se llevó adelante? Y porque se le daba prioridad a cumplir con las metas y a repartir una computadora por niño y que se cumplieran con las fechas y con todo lo prometido. Y bueno, entonces ese objetivo no parecía importante. Cuando en realidad yo pensaba que a la larga ese era el objetivo más importante porque iba a permitir expandir el plan. ¿Habla con otros frentistas disidentes? ¿Reconoce a otros frentistas disidentes? Sí, hay unos cuantos. No sé cuántos son, pero hay unos cuantos y muy notorios. Pero siempre hubo, por ejemplo, no hay que olvidarse que Chiflé renunció a su banca de diputados por disentir con las operaciones militares en el extranjero. Sí, Gonzalo Mujica también renunció a su banca. Gonzalo Mujica acaba de renunciar también por disentir con eso. Hay disidentes. Bastián Valenti es otro disidente de alguna manera. Hay. Hay, pero no sé qué tanto se hacen escuchar, ¿no? Y si volvería, usted volvería, digamos, al frente. Yo nunca estuve adentro porque nunca me interesó la política esa. ¿Cabe, digamos, la posibilidad de que usted quite, digamos, esa definición de frentista disidente o no? No, porque a mí me gusta una frase de otro Marx, que en el caso es Grucho Marx, cuando decía yo no puedo pertenecer a un club que me acepte como socio, ¿no? Que era una manera de decir yo siempre voy a ser disidente. Eso es así. Es decir, siempre me voy a ocupar de decir esto está mal, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Hablábamos de las reformas y una de las reformas que se anunció mucho y fue, digamos, de alguna forma anhelada por la izquierda y principalmente José Mujica hizo énfasis durante su presidencia que era la reforma del Estado, ¿no? La madre de todas las reformas. ¿Es posible eso? Yo creo que va en contra del propio partido de gobierno porque en Uruguay el Estado es el gran empleador, es el más grande proveedor de empleos, ¿no? Suministra una cantidad muy importante de los empleos del país, 300.000 empleos, una cosa así, ¿no? 300.000 empleos es algo así, un poco más del 20%, creo, casi cerca del 30% de los empleos. Y muchas cosas de la política está orientada a la creación del empleo, a la obtención de los empleos, a decir, a lo que es el populismo, a lo que es la amigocracia, a lo que es todo eso. Y eso no lo inventó el Frente Amplio, eso está inventado hace tiempo, ¿no? Es decir, en todo caso empezó en 1950, por lo menos, ¿no? O antes también, incluso en la época de Valle y Ordóñez también existía. Entonces, la reforma del Estado significa, en lo esencial, automatizar y eliminar empleos. Eliminar trámites, eliminar empleos, eliminar complicaciones, eliminar trabas artificiales. Va en contra de los intereses del partido gobernante. El partido gobernante tiene que ser muy disidente y muy convencido de estar dispuesto a perder las próximas elecciones para hacer una reforma. ¿Por qué cree que a los uruguayos les interesa ser empleado público? Digo, hay una visión, por ejemplo, cada vez que hay un llamado son miles y miles las personas que se presentan, ¿no? ¿Usted tiene seguro este cargo acá, en esta empresa, en este programa? No. Como nadie, digamos, que trabaja en el sector privado. En el empleo público sí lo tienen seguro y entonces eso es fantástico. Cuando uno pasa la puerta, lo conseguí, de acá no me mueve nadie. Y eso fue inventado en 1950 por Luis Valle. ¿Sigue siendo contrario al concepto de Uruguay natural? Por supuesto, horrible. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es falso. Es decir, ¿qué hay de natural en Uruguay? Las vacas, las ovejas, el pasto, los pinos. ¿Qué hay de natural en Uruguay? En Punta del Este, ¿qué hay de natural? En Punta del Este es un arenal. Ahora, ¿qué hay de natural arriba de ese arenal? Nada, ¿no? ¿Qué hay de natural? Ni siquiera como divisa turista. Pero eso es conceptual. Pero lo que pasa es que detrás del Uruguay natural está el pensar que lo importante es fabricar carne natural, fabricar lana natural, fabricar celulosa natural, es decir, todo eso. Es decir, fabricar materias primas. Para mí, Uruguay natural es lo mismo que decir queremos seguir siendo una colonia. Es decir, queremos ser proveedores de materias primas de ahora para siempre. Lo que vinimos haciendo desde 1730, o desde 1700, o desde 1650, ser proveedores de materias primas. Primero exportábamos cuero, luego exportábamos tazajos, luego exportábamos carne enfriada, luego ahora carne de lujo y pensamos que vamos a seguir así siempre. Y eso es lo que no pasa. Es decir, lo que no pasa es que el capitalismo va hacia la eliminación de las materias primas. Las materias primas valen cada vez menos y hay muchas que no se usan más. Hay un caso típico, es decir, no solo el caucho desapareció, la esencia de vainilla desapareció. Hay algo más natural que la esencia de vainilla. La vainilla es un producto americano. El caucho también es un producto americano. Los dos desaparecieron. Pero la vainilla durante mucho tiempo era muy importante en el mercado porque era el sabor favorito del lado de crema de los norteamericanos, del lado de la crema de vainilla, hasta que apareció la vainilla sintética. Y hoy toda la vainilla sintética, hay que ver lo que cuesta una chaucha de vainilla para darse cuenta que lo que hay en un frasquito de esencia de vainilla no tiene nada que ver con la vainilla. Y ese es el camino. El camino del caucho de la vainilla es el camino que van a seguir todas las materias primas. Bueno, entonces Uruguay parece que está... Es como el Titanic, está en rumbo de colisión acelerando con eso del Uruguay natural. Es el... Yo me imagino exactamente el capitán del Titanic. Este barco es insumergible, eso que está ahí es un iceberg, lo vamos a pasar por el medio y vamos a seguir adelante. Eso se llama decir, el Uruguay es natural y vamos a seguir con esto. ¿Hay algo que usted, algún punto, que usted destacaría que en Uruguay se está haciendo bien? Y se quiero... ¿Para el futuro? Muchas cosas, por ejemplo, el desarrollo de las industrias culturales, que siempre fueron tradicionales en nuestro país, es importante. El desarrollo del turismo es importante, pero no está combinado el turismo con industrias naturales, que es lo que hay que hacer, con industrias culturales, que es lo que hay que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno va a Verona, le muestran la tumba de Julieta. Pero la tumba de Julieta no existió nunca, la hicieron a propósito como una atracción turística, le muestran el balcón donde Romeo era la de Julieta, cosa que tampoco existió. Eso existe en la obra de Shakespeare, que fue un inglés que le escribió a miles de kilómetros de distancia. Eso es las industrias culturales unidas con el turismo. Bueno, se hizo muy bien el manejo de las industrias de manejo de información, es decir, el Uruguay es exportador de software y de consultoría, y se está haciendo muy bien la biotecnología. No hay que olvidarse que el Uruguay fue un país que logró hacer vacuna contra la aftosa. Y por supuesto, después que hizo la vacuna contra la aftosa, le obligaron a cerrar el laboratorio para hacer Uruguay natural. Esa historia es de los años 90. En 1990 el Uruguay erradicó la aftosa con vacunas uruguayas. Después que erradicó la aftosa, entonces vino la siguiente polémica. Bueno, pero si el Uruguay quiere vender carne libre de aftosa, no puede tener un laboratorio que tenga virus de aftosa y vacunas de aftosa. Tiene que eliminarla. Entonces ahí se abren dos actitudes. La del Uruguay natural, tiene razón, a destruir el laboratorio. O la del Uruguay tecnológico. No, este laboratorio es seguro. ¿Acaso Estados Unidos no tiene laboratorios que fabrican aftosa? En Europa no hay laboratorios que fabrican eso. Son laboratorios biológicamente seguros, no corre ningún peligro esto. Esas son las dos actitudes. Lo pone muchísimas gracias por este rato de conversación aquí en El Observador. Un gusto. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por ver esta entrevista. Saben que la misma queda disponible en nuestras plataformas, elobservador.com.uy y otv.com.uy. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!